Hoy llevo dos años, dos años y medio, siendo... Y es horrible, y es... Si lo cuentan en una telenovela, es un súper tema. Bueno, esto no es una cosa que me enorgullezca, ni mucho menos, en realidad me da pena. Sí, sufrí, claro, y lloras, y te rompes por dentro, ¿no? Pero, pues, ¿qué hago? ¿Qué hacía? En estos seis días, mi mente ha estado relajada, o sea, eso de que dicen que te da ansiedad, como loco y eso. ¿Tiene preferencia por los hombres? ¿Será que salió del closet? Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, expone su verdad al responder a las críticas sobre su baile y aclarar su orientación. Se ha desatado un serio escándalo en las redes sociales después de que Nicolás Buenfil, conocido en el mundo del espectáculo mexicano por ser el hijo de Erika Buenfil, compartiera un video en TikTok en el que realiza un baile en un pasillo. Las dudas sobre su orientación fueron el centro de cientos de comentarios dirigidos al hijo de Erika Buenfil. El joven de 19 años respondió a las interrogantes en otro video, donde aclaró las dudas sobre su orientación. El hijo de Erika Buenfil abordó el tema en un video de TikTok, comenzando con la pregunta, ¿qué pasa con los comentarios de mi video anterior? Explicó que había realizado su propia versión de una escena de la película, Saltborn, en la cual el protagonista, Barry Keoghan, realiza un baile desnudo al ritmo de, Murderon de Dancefloor, de la cantante británica Sofie E. Gisvestor. Lo hice como a mi estilo, como algo muy personal, tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre, siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia, añadió. No obstante, los internautas han criticado fuertemente sus movimientos de baile, argumentando que carecen de suficiente masculinidad. Es relevante mencionar que su video se inspira en la escena final de, Sanfel. Ante esta situación, Nicolás utilizó TikTok para aclarar que no tiene preferencia por hombres, aunque enfatiza su respeto hacia la comunidad. Parece que Nicolás notó la cantidad de críticas en su último video y afirmó que, según su conocimiento, le agradan las mujeres. Él afirmó incluso que es frecuente que cuestionen sus inclinaciones debido a su forma de ser, la cual él mismo clasifica como distinta al estándar masculino. Nicolás Buenfil, de 19 años, nacido el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León, lamentó que, en pleno 2024, aún haya quienes especulan sobre las preferencias ajenas, simplemente por no adherirse a la masculinidad definida por la sociedad. ¿Es acaso su comportamiento diferente motivo suficiente para poner en duda sus preferencias? El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia hacia las mujeres. Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres, aclaró. Nicolás, en este caso, buscó poner fin a los rumores sobre sus preferencias tras compartir un video bailando en su cuenta de TikTok. El joven grabó un clip abordando la controversia de su orientación y afirmó que ninguno de los comentarios le afectó, ya que la situación le llevó a reflexionar sobre el tema. Para evitar cualquier duda, Nicolás quiso subrayar que le gustan las mujeres. Además, aseguró que hablar de sus preferencias no le resulte extraño, ya que afirma que lo hace con frecuencia. ¿Crees que es necesario que las personas aclaren sus preferencias ante la opinión pública? No obstante, Erika Buenfil también fue objeto de fuertes críticas. Respondió de manera contundente a quienes cuestionaron la orientación de su hijo a través de su cuenta de Twitter. Compartió un mensaje enfrentando las críticas hacia el último video de su hijo bailando. Con sus propias palabras, escribió, mi hijo es un niño feliz, un joven que sigue el buen camino y le encantan las niñas. De todas formas, pido respeto, sin importar lo que él sea o deje de ser. ¿Crees que los padres deberían enfrentar públicamente las críticas hacia la orientación de sus hijos? Las afirmaciones de la reconocida figura no se limitaron allí. En otro comunicado, confesó que ella misma grabó el video, y que su hijo estaba entusiasmado con la ropa adquirida durante su viaje a Japón. Sin embargo, los señalamientos contra Erika Buenfil no tardaron en llegar. Muchos hicieron hincapié en sus declaraciones, comentando, Entendí el mensaje, pero creo que lo estructuraste mal, porque las preferencias no definen a un hombre. Entonces, si le gustan los hombres, no está yendo por el buen camino. ¿Consideras que la sociedad sigue siendo intolerante hacia las preferencias individuales? Es importante recordar que en febrero de 2021, la actriz mexicana restó importancia a los comentarios que ponían en duda la orientación de su hijo único. Esto ocurrió después de que él apareciera en un video usando un vestido a su lado. ¿Crees que la vestimenta debería ser motivo de especulación sobre la orientación de una persona? Si alguien sabe lo que tengo de hijo, soy yo, y aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación, tampoco. Pero se disfrazó porque esa era la intención, o sea, de hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse y mi hijo lo estaba haciendo, y que, o sea, yo estaba muerta de risa, contó al programa Hoy. En esa misma entrevista, indicó que en asuntos de diversidad es muy receptiva, ya que conoce a personas con diversas formas de ser y siempre están en mi corazón, afirmó en ese momento. ¿Crees que la actitud de una persona hacia la diversidad debería ser un factor relevante en la opinión pública? Erika Buenfil y su hijo están en el centro de la controversia tras el video de Nicolás bailando. La película de Jacob Elordi captó la atención, y al unirse a la tendencia con esta canción, surgieron cuestionamientos sobre sus preferencias. Aunque muchos hombres bailan, la forma en que se movía generó preguntas sobre si le gustan las mujeres. No hay nada malo, pero comenzaron a cuestionar su orientación. ¿Realmente le gustan los hombres? Nicolás explora estas dudas en su video, compartiendo cómo las personas han hablado de sus preferencias debido a su expresión y movimientos. Aunque los comentarios no le afectaron, destaca que le gustan las mujeres. Además, enfatiza que no habría problema si tuviera otras preferencias, ya que no tiene nada en contra de la comunidad. ¿Crees que la sociedad debería dejar de cuestionar las preferencias de las personas basándose en su forma de expresarse o moverse? Sin embargo, la gente comenta sobre su manera de vestir y comportarse, diciendo que difiere del estándar de hombres que declaran gustarles las mujeres. Nicolás ha hablado extensamente al respecto, mencionando que constantemente cuestionan sus preferencias debido a sus pensamientos abiertos, diferentes al promedio de la Ciudad de México. El mismo reconoce que le preguntan a menudo si le gustan los hombres, y aclara que realmente le gustan las mujeres, pero es muy libre en ese aspecto. Afirma que si hubiera visto a otro hombre haciendo el mismo baile, no habría pensado nada al respecto. Por otro lado, Erika Buenfil también ha sido objeto de numerosas críticas por apoyar y justificar a su hijo en este contexto. En los últimos días, el video se ha vuelto muy popular, pero especialmente han resonado las palabras de Erika Buenfil. ¿Consideras que las personas deberían juzgar menos a los demás por su forma de vestir o comportarse? Las personas, como es usual, interpretaron de otra manera y comenzaron a decirle a Erika, verás, Erika, el hecho de que te gusten los hombres no significa que él sea un niño triste o que tenga problemas en la vida. Erika, en lugar de disculparse o aclarar, compartió que estaban disfrutando de la moda japonesa, que ella grabó el video, se divirtieron mucho y se veían increíbles. De todos modos, hubo muchos comentarios que indicaban que entendieron el mensaje, pero pensaban que lo expresó mal, ya que las preferencias no deberían definir a un hombre. ¿Crees que las preferencias personales deberían impactar la percepción de si alguien está en el buen camino? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!